Ok, hoy vamos a ver cómo inscribir un servicio comunitario en el CIACE. Lo primero que tenemos que hacer es abrir Internet Explorer. Ahora, es importante que abramos Internet Explorer ya que el módulo de servicio social de la UNI, de lo que es el CIACE, está muy desactualizado. Si tú lo abres en otro navegador como Chrome o el que sea, a lo mejor va a funcionar bien al principio, pero cuando quieras inscribir un comunitario o quieras llenar un reporte, hagas clic en el botón guardar o quieras imprimir algún reporte, te va a aparecer, no sé, no se te va a imprimir el reporte o no se te va a guardar, incluso cuando te diga reporte, guardado con éxito. No, eso no va a suceder. Entonces, siempre que vayan a hacer algo relacionado con servicio social en el CIACE, hágalo desde Internet Explorer. Ok, ya que hayan entrado su cuenta de CIACE, van a hacer clic en servicio social. Ok, después se van a ir al módulo, perdón, a la pestaña de servicio comunitario y después a consulta de plazas autorizadas y opciones elegidas. Aquí en este cuadro van a escribir un asterisco y después le dan clic en buscar y se les van a aparecer un montón de comunitarios. Casi todos son de caritas, pero si ustedes checan el CIACE todos los días, puede que les aparezca un servicio de recolectar latas, recolectar cartón, donar juguetes, donar comida y bueno. Suponiendo que nosotros queramos inscribir a este, por ejemplo, pintar y hacer limpieza general del asilo. Ok, cuando ustedes quieran inscribir un servicio comunitario, lo primero que hay que hacer es hacer clic en la casilla de opción elegida. Te va a aparecer un mensaje y te va a decir que solamente puedes cancelar la asistencia del comunitario tres días antes de que sea la fecha, que es esta de aquí. Le vas a dar en aceptar y luego le vas a hacer clic en deseo inscribirme y te va a aparecer un mensaje con un código y te va a decir de que inscripción realizada correctamente. Ya que hagas eso, vas a ir a servicio comunitario, imprimir boletas de asistencia y aquí debe aparecer en el listado junto con lo de dejando huella, debe aparecer la plaza que acabas de inscribir. Y desde aquí ya hace clic en este botón y desde aquí ya imprimes tu reporte. Así como se inscribió el taller dejando huella, se van realizando los mismos pasos para todos los servicios comunitarios. Y una vez que haya sido el servicio comunitario hay que esperar unos dos o tres días, volver a entrar aquí y asegurarnos de que en la columna de asistencia diga sí. Si por alguna razón en la asistencia te ponen un no, puedes usar la segunda hoja que te sellaron, la que te dieron a ti como comprobante y puedes ir a ventanillas y decir que te pusieron que no asististe al comunitario pero que en realidad sí lo hiciste. Y por eso es importante guardar ese comprobante en caso de que aquí se equivoquen al llenarte la asistencia. Y repetir todos estos pasos una vez al mes, inscribirlos a seis comunitarios y con eso ya queda lista la parte de servicios comunitarios de lo que es el proceso del servicio social. Bueno, espero que este video les haya servido. Si les sirvió, compártanlo y muchas gracias. Gracias.